MOLINO Metí de huella Largas estancias Que sueño Viene cantando Un gallo en tu madrugada Me pierden Tantos espejos Reflejos Quizá mudanzas Soy hijo De tus abuelos Que lejos Fue la esperanza Que manos Curten el cuero Que templan hoy Esta guitarra Tereireire 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 Que sueño Viene cantando Un gallo en tu madrugada Me pierden Tantos espejos Reflejos Quizá mudanzas Soy hijo De tus abuelos Que lejos Vuela esperanza Que manos Curten el cuero Que templan hoy O 2015 Esta guitarra Esta guitarra La guitarra Muchas gracias.